siendo expulsado. Pero veamos qué dice la gente, qué dicen los jugadores, qué dice el vicepresidente. Tenemos reacciones recogidas hoy a raíz del triunfo ecuatoriano. Las posibilidades de la clasificación están en manos del equipo ecuatoriano. Ya está en una posición expectante, en una buena posición. Gana un partido clave, pero esto se va a decidir al final. Estamos felices, es un gran triunfo, muy importante. Estamos con posibilidades de clasificación. Y hay que seguir haciendo fuerza y apoyando a la selección. Es que el equipo sigue jugando y sigue jugando bien con los jóvenes, con los recambios. Y eso es bueno, saber que ya no contamos con 13, 14 jugadores, sino con 18, 20. Siempre tuve fe en Ecuador. Así como ustedes también la tuvieron, aunque a veces se me desquebrajaron un poco. Pero volvemos a tener fe, volvemos a soñar y volvemos a creer que podemos clasificar nuevamente. Vamos por la tercera.